Hola a todos desde Alternativa Oposición Bombero. Os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 34. La clase completa tiene una duración aproximada de unas 2 horas y 14 minutos. Si quieres acceder a la clase completa, haz clic en el link que aparece en pantalla donde pone Ver clase completa. La mezcla en una proporción muy alta va a actuar por enfriamiento absorbiendo calorías del incendio y va a ser más eficiente al no perderse y al quedarse aglutinada dentro de esa mezcla que se ha formado con el aditivo viscosante más agua. Voy a leer por si hubiera alguna cosa que se me ha pasado. Esto evita la pérdida de escorrentía y aglutina más cantidad de agua en forma de gelatina. Gelatina, como veis en esta imagen, el aspecto que tiene el agua con el aditivo viscosante. Actúa formando una capa ignífera evitando de forma más eficiente la pérdida de agua por evaporización. Se considera que tiene un efecto intermedio entre las espumas y los compuestos amónicos. Estos son los retardantes de efecto prolongado. Y las espumas es el aditivo espumógeno que ya hemos visto. Se forma con el aditivo espumógeno que ya hemos visto anteriormente. Y se dice que tiene un efecto intermedio. Por eso a veces se denomina retardante de efecto intermedio. Aunque hemos visto otra clasificación en la cual se puede considerar un retardante de corto efecto. Generalmente se utiliza como viscosante. No se denomina como retardante de efecto intermedio. Pero nos podemos encontrar esta denominación. Continuamos. Su composición es variable. Siendo muy utilizado el poliacrilato sódico e hidroxicelulosa. También, generalmente, dentro de este compuesto son utilizados compuestos orgánicos como las arcillas. Dentro de las arcillas. Pentonita y sepiolita. Entre otras. También, gomas. Bueno, dentro de los compuestos orgánicos también hay gomas que se añaden a este compuesto para que tengan mejores propiedades. Bucílagos y polímeros de polvo. Como vemos, aquí tenemos el polvo. Un viscosante. Y al añadir el agua, genera este tipo de aglutina, retiene el agua y genera una viscosidad mucho más alta que el agua y genera una mezcla de este tipo. Hay unas bolitas que también se utilizan para las plantas que llevan este tipo de aditivos. Tenemos unas bolitas que son muy pequeñas, pero cuando se las moja en agua, crecen y se hacen más grandes. Retienen el agua de una manera bastante exagerada y se utilizan a veces para las plantas. Las plantas en casa, pues, ese tipo de compuestos tiene este tipo de aditivos. Es de unas bolas que seguramente todos habéis visto en alguna tienda o incluso podéis tener hasta en casa. Este tipo de viscosantes se presentan generalmente en forma de polvo seco. Como veis, polvo seco, polvo seco. En la actualidad se comercializan en forma de concentrados líquidos. Actualmente se venden en concentrados líquidos, como ya sabemos lo que es. Que se dosifican en una proporción de 1 a 2 gramos por litro. Este es el compuesto final. Por cada litro de agua aplicamos 1 o 2 gramos de el polvo. En caso de concentrado líquido nos deben de venir las proporciones indicadas. Pero digamos que el dato que tenemos es 1 a 2 gramos por cada litro de agua. Vale, continuamos con los viscosantes. Hablando de su... Bueno, vamos a ver... Vamos a ver un pequeño vídeo... Perdón, ¿dónde estás aquí? Vamos a ver un pequeño vídeo en el cual vamos a ver cómo se crea este producto. Y vamos a parar un poquito y ver... Pues es un polvo que se echa en agua. Aunque a veces últimamente viene en un líquido... En un líquido... En un líquido... En un concentrado líquido. Y se le añade agua. O ya tenía su agua. Se mezcla un poquito. Y se aplica sobre los combustibles vegetales. Veremos que aumenta la viscosidad. Y ahí vemos pues el producto cómo se queda al aumentar su viscosidad y su tensión. Al aumentar su tensión superficial. Pues se queda pegado en los combustibles.